Tradicional y única, la Feria del Maíz, Lo Arado 2015. Domingo 22 de noviembre, 6 de la tarde, en la Plaza de Toros de Lo Arado, Cerro Jazo de Feria. Torneo de ganaderías, Trancho la Atalaya, el Esterillo, los Sembradores, la Tezcalama, los Pelayo, las Higueras, el Naranjo, el Tamarindo, el Francés y el Toro Viejo. Montan los jinetes más educados a la alta escuela y de oro, son los de Pepe Castillo. Habrá premio para la monta más espectacular y jinete, toca Yair y su banda joyas del Pacífico. Y ahí mismo, pero al terminar, se llevará a cabo la coronación de la Reina de la Feria. Y lo celebramos con un espectacular baile y su gran regreso. La Tropa Chicana. La Tropa Chicana. Y Norteño los infieles. No te lo pierdas, domingo 22 de noviembre, 6 de la tarde, último día de la Feria del Maíz Lo Arado 2015. Busca los boletos de preventa en Clínica y Farmacia Santa Rosa de Lo Arado. Mariscos Palmira y Tequila Pueblo Viejo invitan.